La presentación es suavecita, espero no cansados, y bueno, es ni más ni menos que presentar una nueva herramienta útil en el control del PIRS. Esta herramienta se llama COMBAT, como dice ahí arriba. Bien, a ver. Lógicamente, todos sabemos que en el control del PIRS las vacunas no son suficientes. Hoy por hoy no tenemos la vacuna ideal y estamos trabajando con herramientas que son útiles, pero son, digamos, necesarias y útiles, pero no son suficientes. Todos sabemos el papel que juegan una serie de factores y hoy se ha estado hablando aquí de la bioseguridad en plan general, en todas las enfermedades, pero en el caso del PIRS sabemos desde hace mucho tiempo que hay muchos factores que pueden ser el semen, puede ser el manejo, el flujo de animales, una serie de factores de riesgo externos e internos que pueden jugar un papel en el control del PIRS. Es que aquí hay que trabajar con estos apertos. Bueno, entonces, en este contexto, ¿qué es COMBAT? Se ha movido la diapositiva. Bueno, da igual, porque el texto que veis, COMBAT, obedece en inglés a Comprehensive Online Management, Management, Biosecurity Tool. Entonces, es una herramienta online para el manejo completo de la bioseguridad, pero en relación con el PIRS. Y el objetivo, pues, lógicamente, como estaba diciendo, es analizar una serie de factores de riesgo interno y externo e incluso es una evolución, como veremos más adelante, de otro problema. Bien, esta herramienta tiene sentido dentro de una plataforma de estrategia de lucha para el control del PIRS. Esta estrategia que es en cinco fases, la plataforma en cinco fases, que supongo que la mayoría de vosotros conocéis, pero si alguno no los conoce, estas cinco fases son, primero, es detectar cuáles son los objetivos de la granja o del productor del sistema. En segundo lugar, es definir cuál es la situación de partida, el estatus de partida. Y en tercer lugar, es en donde entra COMBAT, que es el análisis de los riesgos que tiene, que son, digamos, ligados al sistema, inherentes al sistema. Con ello, ya, una vez analizados esos riesgos, pasaremos a las medidas de control, que son más convenientes instaurar y por un orden de preferencias y de posibilidades y finalmente, pues pasaremos a la monitorización, que luego nos tiene que llevar otra vez a cerrar el bloque. Bien, como decía antes, COMBAT es una evolución. ¿De dónde viene COMBAT? Bueno, pues el primer programa en este sentido fue Padraff, que lo desarrolló Dale Paulson en 2002. Dale Paulson es un veterinario que trabaja en Wering, en Estados Unidos, y él está muy ducho en el tema de análisis de riesgos y ya veis que en esos años empezó con el programa. ¿Qué sucede? Que luego este programa se cedió a la Asociación Americana de Veterinarios Especialistas en Porcino y es de uso público, digamos. Lo que pasa es que ese programa, que es muy completo y que nosotros estamos utilizando, es quizás demasiado exhaustivo en algunas cosas y se han visto en posteriores estudios que se puede reducir y de ahí viene COMBAT, en el cual ha participado también Dale Paulson, Enrique Mondaca, Oliver Durán y Paul Rajet, que son equipo de Pearson. Entonces, una de las características que diferencia es que mientras en el caso de Padraff estamos hablando de que hay un cuestionario de 179 preguntas, que lleva bastante tiempo, aquí se han reducido las preguntas, se han dejado lo más esencial para captar cuáles son los factores de riesgo más sensibles y más impactantes. Otra diferencia es que mientras en el caso del Padraff la representación de los datos, como veis aquí, es bidimensional, aquí vemos en verde la media de todas las granjas metidas en el sistema y en rojo sería la media en cuanto a la puntuación en riesgos internos y riesgos externos de nuestra granja. Pero esto, como digo, es bidimensional. En el caso del COMBAT se ha pasado a un formato tetradimensional porque, como veis aquí, se sacan círculos. La estrellita es la media del sistema y estos círculos se caracterizan por un color y por un diámetro. Entonces, aparte de los riesgos internos y externos se han separado los riesgos ligados a la ubicación o a la localización, que no siempre, evidentemente, como no cambias la granja de sitio, pues es muy complicado de manejar. Y luego están los riesgos vinculados a las pautas de manejo, que están en función del diámetro. El color, como veis arriba la escala, ahí, a la derecha arriba, es el riesgo imputable a la ubicación. Otra de las diferencias es que en el COMBAT ya podemos trabajar, pues, con tablet, podemos trabajar con smartphone y, por supuesto, con el ordenador. Y, además, ya también está disponible en nuestro idioma, en castellano. ¿Cómo funciona? Bueno, muy brevemente, este sería un pantallazo, la pantalla de entrada donde uno se puede registrar y luego para el acceso tiene que marcar su usuario. Entonces, como decía, hay 55 preguntas y esas 55 preguntas están, lógicamente, están clasificadas en riesgos internos, riesgos externos, manejo y localización. Aquí veis unos pantallazos en una parte de ellos. No vamos a mostrar en detalle. Y este es un pequeño detalle para que veáis, por ejemplo, en riesgos internos, en una parte del cuestionario, pues, que son preguntas muy fáciles de responder. Siempre es una sola respuesta en cada pregunta. Como veis aquí, un tipo de granja, pues, puede ser un ciclo cerrado o simplemente puede ser un destete. Y el tamaño de la granja, pues, la clasificamos ahí en esos grupos. Bien. Entonces, como decía antes, esta es la salida, salida tetradimensional, que ya lo hemos explicado. Aquí veis que hay muchas granjas porque, en este caso, lo que estamos viendo es varias granjas de un mismo sistema, de una misma pirámide. Ahí tenéis los códigos que hemos dicho. Y fijaos que podemos hacer una comparativa frente a toda la base de datos, que es en este caso, o bien frente a los datos solo del proyecto. En este caso, se quitarían los puntos negros, los cuales no van asociado al diámetro, porque ahí solo se comparan riesgos externos y externos, combinados, y luego podía ser toda mi base de datos. Para mirar los detalles, o sea, una vez la encuesta se realiza o se rellena bastante rápido. Y después podemos mirar, a ver, cómo hemos salido en riesgo. Entonces, podemos mirar por riesgos internos, externos, etcétera, o bien lo podemos clasificar. Entonces, vemos las preguntas y las respuestas que... la respuesta nuestra y la respuesta que sería la ideal, la opción ideal. Con lo cual nos orienta sobre cómo debemos actuar. Entonces, se puede clasificar por el tipo de riesgo o por la categoría de riesgo, que es la parte de abajo. Es muy intuitivo. Fijaos aquí, por ejemplo, aquí lo veis con más detalle. En caso de un riesgo interno, dice, bueno, ¿la cérdida de reposición está en contacto con animales vivos infectados de PIRS antes de la entrada? Pues, en este caso sí, y la respuesta óptima sería que no hubiera habido ese contacto. En fin, veis que es una forma de dar un feedback o una retroalimentación que es muy sencilla y muy útil. Esa retroalimentación nos ayuda a revisar los comportamientos de riesgo en base a comportamientos internos y de manejo. Y luego para decir, bueno, también nos ayuda, hemos visto los riesgos más altos a riesgos intermedios o bajos. Entonces, nos ayuda a establecer un ranking, una clasificación. Entonces, es una oportunidad muy buena para, digamos, dominar un poco las áreas de cara al control del PIRS a liderar. En definitiva, Combat nos ayuda a mejorar nuestra bioseguridad porque nos da una medida objetiva del riesgo de entrada de nuevos virus. Estamos hablando que está enfocada al PIRS exclusivamente, hoy por hoy. Y también nos da una medida del riesgo de que se reactive una infección que nosotros tenemos. O sea, riesgos internos. Además, nos da orientación sobre cómo podemos mejorar el manejo y el movimiento de animales y también nos permite compararnos con otras ranjas de la base de datos, con sistemas parecidos o diferentes. Y entender las limitaciones de ese sistema. Por lo cual, y para terminar, hay que tener en cuenta una cosa, que esto nos va a dar una nota. Pero detrás de esa nota hay una serie de información que es lo que nos tiene que mover a actuar. Entonces, no hay que quedarse simplemente con la clasificación esa que saquemos y ver el punto en el mapa sino decir, o en los ejes estos, sino decir, bueno, cuáles son nuestras prioridades, dónde nos tenemos que centrar, cuáles son las limitaciones de nuestro sistema y corregir estos horrores. Es así de sencillo y así de complicado también. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias.